Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a este vídeo Donde les voy a enseñar Como actualizar Vuestro Xiaomi Mi 4 A una versión de Android AOS Pero basada en la stock de MIUI Es una versión de Android 5.1.0 Lollipop La cual funciona a la perfección Tanto las conexiones Bluetooth Como los auriculares Que en otras versiones anteriores daban problemas En esta funciona a perfección Como veis es una ROM Android puro La cual vamos a poder instalar Todas nuestras aplicaciones favoritas Incluso si ya hemos probado alguna vez antes En otro terminal Una ROM Android AOS 5.1 Vamos a poder hacer desde la configuración Del sistema La restauración Eligiendo el modelo del terminal Es decir Yo por ejemplo Probé Android 5.1 en el LG G2 En el modelo de 802 Y al iniciar esta ROM Desde el propio configurador de Android Una vez ponemos nuestra Wi-Fi Y nuestras cuentas Nos da la opción De restaurar la copia de seguridad Tal y como la tenía en el LG G2 Que es lo que está haciendo ahora Como veis está descargando Si vamos al Play Store Está descargando Todas las aplicaciones Que yo tenía instaladas Anteriormente La ROM la acabo de frasear Y acabo de poner mis cuentas Y ya os digo Que la he estado probando Y como veis es de lo más fluida Y funciona a la perfección Aquí vamos a ver la multitarea De Android Lollipop Y por lo que estoy viendo El consumo de batería También está bastante fino Aunque todavía no os puedo decir nada Lo primero vamos a irnos a ajustes del sistema Y abajo del todo Vamos a ver como ya Os voy a enseñar Para que cuente con permisos ROG Y en información del teléfono Vamos a ver como es La versión de Android 5.1.0 Y el número de modelo Es el Mi 4LTE Bien En otro tutorial os dije Que os voy a enseñar A instalar dos sistemas operativos En el Mi 4 O sea Poder tener instaladas dos ROMs De momento Todavía No he descubierto Como se hace He intentado hacer el proceso Pero no me ha salido bien Así que Todo el que quiera instalar esta ROM La vamos a instalar De la manera habitual O sea Machacando el sistema anterior O sea Solo vamos a tener una Hasta que descubra Como se hace Y bien Para Para realizarlo Vamos a reiniciar En modo recovery Voy a habilitarme aquí Dos opciones De desarrollador Para poder habilitar El menú avanzado Y entrar en modo recovery Desde aquí Sin tener que presionar Los botones Opciones de desarrollo Bueno Parece que no está Habilitado aquí Ah si Mira Enable quick mode Quick bot Mode Vamos a darle ahora Al Botón power Y si le damos a reboot Bueno No está habilitado Es igual Vamos a darle a cancelar Voy a quitar el Quick Enable quick bot mode Y bueno Vamos a reiniciar En modo normal Como veis aquí Me está descargando todavía Las aplicaciones Anteriormente Instaladas en el eje G2 Voy a hacer un reinicio Apagando el sistema Y entrando en el recovery De la manera habitual Que es Botón arriba Más power Y os voy a enseñar A instalar Esta ROM Para Que la podáis disfrutar En vuestro Xiaomi Mi 4 Ya os digo Que es excepcional Lo que yo llevo probando Va fenomenal Todas las conexiones Funcionan Botón arriba Más power Seguimos presionando Hasta que nos aparezca El recovery modificado Clockwork mode Bien Una vez aquí Para instalar esta ROM Ya os digo Que vamos a cambiarla Por la otra Vamos a ir a WIP data Factory reset WIP Kaché Partición Siempre confirmando Esto O sea Presionando power Y después bajando La opción Yes Yo como ya Hablaba de instalar No lo voy a hacer Aquí lo mismo Y nos vamos a la opción Avance Y hacemos lo mismo Con WIP Dalvik Kaché Una vez tengamos todo esto Nos vamos a la opción Go back Y nos vamos a Install zip Y lo primero que haremos Es Chose zip From SD card Clicamos otra vez Y nos vamos a la carpeta Donde las tengamos Yo la tengo En la carpeta download Vamos a la carpeta Donde tengamos el zip De la ROM Que es la ROM AOS Android 5.1 Donde tengamos el zip De las gaps Y donde tengamos el zip Del super sub Y clicamos en power Como veis aquí Lo primero que instalaríamos Sería El nuevo recovery Modificado En su versión R11 Esto lo vamos a hacer Clicando Simplemente en él Y una vez esté instalado Nos vamos a reboot En la opción Advanced Nos vamos a reboot Into recovery mode Volvemos a reiniciar El recovery Y ahora Lo próximo que haríamos Sería Instalar La ROM AOSP Cancron 5.3.27 Que es la que yo Os he mostrado La instalamos Esperamos a que se acabe De instalar Volvemos a la opción Install zip Y en este caso Seleccionamos Las mini gaps Esperamos a que se instalen Las mini gaps Y por último Le damos a reboot System No En el proceso Antes de reboot Nos va a preguntar Si queremos Fijar los permisos ROT Le decimos que sí Eso nos va a preguntar Yo creo que cuando Se acabe de instalar La ROM Si nos pregunta Aquí arriba en azul Si queremos Fijar los permisos ROT Fix to ROT System Le decimos que sí ¿Vale? Cuando acabe Volvemos atrás Instalamos las gaps Y nos vamos a la opción De reboot system No Ahí si nos pregunta Lo de siempre Vamos a hacerlo aquí Para que lo veáis Si nos pregunta Lo de siempre Vamos otra vez atrás Y nos vamos a la opción Reboot system No Para que lo veáis Reboot system No Cuando cliquemos Nos va a preguntar Lo de siempre Si queremos cambiar El recovery modificado Por el de my recovery Le decimos que no Y ya esperamos A que se inicie el sistema La primera vez que eso se inicie Va a tardar un poquito En iniciar Y una vez que salga El asistente de configuración De Android Seleccionamos nuestra red wifi Si fuera el caso Nuestra red de datos Ponemos nuestro nombre El correo electrónico Nuestra cuenta de Google Y nos va a dar la opción De restaurar nuestras aplicaciones De cualquier teléfono En el que hayamos instalado Android 5.1 Si es el caso Si no es el caso Pasáis de la restauración Y seguís adelante Con la instalación Y tendréis que instalar Vuestras aplicaciones A mano Decirles que puede Que se les trabe Un poco el terminal En el asistente De configuración Y os vuelva otra vez Al inicio del asistente Ser persistentes Yo lo he tenido que hacer Tres veces Pero al final Me han entrado en el sistema Y como os digo El sistema operativo Va sensacional ¿Veis? Ahora mismo Ya se ha conectado Y está acabando De instalar mis aplicaciones De la copia de seguridad Que yo le había comentado antes Nada más reiniciar Ya tengo mis notificaciones Tengo mis cuentas de Google Tengo mis contactos Ya sincronizados Y como veis El terminal Multitarea de De Lollipop El terminal Va perfectamente Incluso ES Explorer Ya lo tengo Con permisos ROG Para que veáis Que el SuperSub Funciona perfectamente Aquí tengo habilitados Los permisos ROG Si nos vamos hacia atrás Y nos vamos a los ajustes Os voy a enseñar Como el SuperSub Ya viene Directamente En el menú Y como veis aquí Ya me marca ROG Explorer Perfectamente Con permisos De superusuario Como reproductor de música Tenemos el Play Music Por defecto No viene El Apollo Music En esta ROM Y bueno De aplicaciones propias De Mew Tenemos este De autentificación Tenemos también Por aquí Habían más aplicaciones Propias de Mew Y tenemos el Updater Esta ROM Va a recibir Actualizaciones automáticas Vía Updater Como veis La versión que tenemos Es la 5.3.27 Developer versión Y ya tenemos Una nueva Versión Disponible Simplemente Clicando en ella Podríamos Descargarnos Y instalarlas Yo de momento Voy a probar esta Ya que os digo Que me tiene muy contento Y bueno Ya veis que se están instalando También tiene Transferencia Que es una aplicación Propiedad de Mew Tiene La aplicación Radio FM También Incorporada Y el My Remote Esas son las únicas Aplicaciones Que vienen Directamente De Mew Y las demás Aplicaciones de Mew Pues no vamos a contar Con ellas Por ejemplo Se echa falta La cámara de Mew Y la posibilidad De hacer su grabación De vídeo a 2K Aquí tenemos La cámara de Google Que funciona Perfectamente Hace unas fotos Muy buenas Lo único Siempre vamos a tener La calidad de 13 megapíxeles Y 8 para la de adelante Y en el modo grabación De vídeo Solo vamos a tener Opción de grabar vídeo A Full HD Que yo para mi Ya es más que suficiente Ya que los vídeos Resolución de 2K A no ser que dispongamos De un buen Smart TV Que tenga resolución 2K No vamos a notar La diferencia Entre Full HD Y el 2K Más que Lo que pesan Los propios archivos Ya que Un vídeo grabado A 2K Con el Mi 4 De unos 20 segundos Me ocupa Unos 150 megas Mientras que El mismo vídeo En Full HD Que no llega A los 100 megas O sea que Es una notable Diferencia Bien Decirles esto Que de momento Lo que he podido probar Android puro Funciona a perfección En teoría Viene con el Slim Launcher Habilitado por defecto Pero yo Me he descargado Google No Launcher Porque me gusta más Y podemos habilitar La opción Desde los ajustes Del Google No Launcher La opción De voz Y detección De Google Desde cualquier Pantalla Que nos encontremos Por ejemplo Aquí si digo Ok Google Ok Google Se habilita La función Y podemos interactuar Con el terminal Allá donde estemos Como si estamos Dentro de otra aplicación Ok Google Veis que lo Capta Al momento Vamos a abrir Cualquier aplicación Para que veáis Como desde donde estemos Lo va Lo va a clavar Voy a la galería Ok Google Y bueno Es Una muy buena opción A todos aquellos Que le encanta Este terminal Pero no acaban De sentirse a gusto Con las ROMs MIUI Ya que prefieren La propia interfaz De Android puro Todo aquel Que se sienta más a gusto Con Android puro Os aconsejo Que instaléis esta ROM Ya que va fenomenal He probado He probado incluso El sonido A través de Bluetooth Y auriculares Y va a la perfección Suena realmente Bien En otro tutorial Seguiré investigando Y a ver si logro Averiguar el sistema De instalación De dos ROMs Ya que lo he probado Desde el recovery Y me he cargado La ROM MIUI Que tenía anteriormente Y no he sido capaz De arrancar Desde un sistema operativo Y de otro Tendré que seguir indagando Y en cuanto lo tengamos Podremos lucir perfectamente Dos ROMs Una podría ser Por ejemplo Esta Y la otra Podría ser Una ROM MIUI Una en el sistema 1 Y otra en el sistema 2 Recordad Los pasos a seguir Primeramente Actualizar El recovery Modificado A su versión R11 Eso se hace Desde install zip Sin ningún tipo de Wipe Una vez haya Actualizado Volvemos a reiniciar En el modo recovery Hacemos Wipe factory reset Wipe caché partitión Y desde avance Wipe dalvip caché Y ya nos vamos A la opción install zip Buscamos el zip De la ROM E instalamos la ROM Cuando se acabe Instalar la ROM Nos pedirá Si queremos fijar El ROM Le decimos que sí Cuando se haya fijado El ROM Volvemos a atrás Volvemos a la opción Install zip Y instalamos Las aplicaciones De Google Las gaps Las mini gaps Que también os voy a dejar El enlace Una vez se acabe La instalación De las gaps Puede ser que nos vuelva A decir Si queremos Volver a fijar el ROM Le decimos que no Y sobre todo Cuando marquemos El reinicio Del sistema Rebot system No Fijaros en la opción De que nos pide Instalar Si queremos Fijar El recovery Original De MIUI El Mi recovery Ahí tenemos que clicar Que no Ya que si no Nos cargamos El recovery Modificado Y es preferible Tener el clock Remote recovery Ya que es mucho más Funcional Así que ya sabéis Amigos Simplemente Seguid los pasos Y podéis disfrutar De Android 5.1 La última versión de Android En este Xiaomi Mi 4 Lo que es 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 lo que